La noche cayó sobre el parque aquel donde nos vimos una vez. La noche cayó, pero tú vendrás y me mirarás fijo a los ojos sin hablar. Escucha, mi amor, al besarte un entecha lumbrará y las sombras borrará con su intensa claridad. Desde esa hora yo no podré vivir jamás sin ti, tú serás para mí el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!